Que nos va de Guaidó para acá y se presente aquí y le diga que él es el comandante jefe, con esta peinilla, le queman ese culo, le queman ese culo para que aprendan lo que está al pueblo. ¡Machete que son poquitos! ¡Machete que son poquitos! ¡Machete que son poquitos!